¡Hey! ¿Qué onda gente? Bienvenidos a Regresión del Pasado, yo soy Marai y pues comenzamos... ¡Oh, no se oye eso! ¡Oh, no se oye eso! ¡Saltan dos veces! ¡Saltan dos veces! ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Ahí va! 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 Esta es la segunda parte del video anterior, de Regresión del Pasado con Castlevania, Drácula X Y vamos a ver que sale, estuve jugando fuera de cámara Para ver que tal estaba el nivel y está... Está fácil el nivel, nomás hay una parte Pero gracias a esto... Gracias a eso voy a poder pasarlo, ya se como Llegué contra el jefe final, pero me mató Pero ya, sin nada Ya estoy agarrando práctica ¿Puedo terminar de este Castlevania en diez partes? No sé cuántos minutos, horas Pero... En diez partes será ¿Cómo? ¿Quién sabe? ¡Oh, sí, nada más! Esta parte es la más difícil de aquí Estamos aquí nuevamente A ver... Es que... Me pongo nerviosito Se me acaba de crashear, no sé cómo se le diga En un juego de Black Ops Estaba jugando en línea y pasó algo muy... Muy feo Les voy a caer por aquí el video De cómo se me crasheó Crasheó, como se le diga Salen puros códigos acá bien raros Espero que no sea nada malo Porque está ahí... Bien... Si no, va a estar ahí contra otro Wii La capturadora... Vale... Ay... Don King Kong, cálmate ¡Cármate Don King Kong! Oh... Oh... Muy bien Estos murciélos me recuerdan los de Mega Man X Cuando hacen el armadillo No, no, no... Papá, papá... Ahí está... No me estés hueveando, weón Quítame la de guau No sé nada ya... Quítame la de guau Me he peleado con mi hermana Y encima... Terminé con mi enamorado Vamos, tío... Enemigo... Amigo... Aquí salen unos perritos Muy bravos Fuya... Esta parte es donde es una dificultad Muerte... Ay... Eso es lo que quiero hacer, ¿no? Ah... Qué chafa... Órale... Lo que quería hacer ahí... Porque... ¿Van a meterse para atrás? Ok... ¿Por qué te alcanzas de chacalando a esos vatos? Vamos... Vamos... Quítame la de guau... Oh, ya... Kítame la de guau... Ya quiero llegar, pasar este nivel. Quítame la devorada. Lo maté, me ciega. Suben para acá porque por ahí hay una. Uy, dos. Están re locos esos ojos. Ocupo algo para el jefe, aquí estoy jefe. Estoy jefe, no sé qué tal. Ah, te voy a seguir aquí. Está muy intenso este jefe. Tú eres mi pastor ese con la vez se tiró los ortigazos. Se muerete, por favor. No. No. Ah, sí. Perer, perer. Ay, me pegan. No sé lo que dicen. Perer. Ah, sí. que fue un nautito